Gloria, en vivo y en directo, llegamos, llegamos a esta cruzada, todos por Malina. General, desde Cabrera, se hicieron presentes, 450 personas abocadas a esta cruzada solidaria. Y podemos ver la gente, ya terminaron de cenar un riquísimo asado, ahora van por el postre. Y también, de fondo, los artistas que dijeron, queremos estar, también dar, extender su mano solidaria. También los artistas dijeron, presenta esta hermosa cruzada solidaria, todos por Malina. 20 vecinos, 20 vecinos y cabrerenses. 20 vecinos y cabrerenses, aquí en la localidad de Truria. Todo el mundo, dijo, presente en esta noche espectacular de viernes, 28 de junio. Cruzada solidaria a favor de Malina, por su salud. Muchos jóvenes, niños. Malina no pudo estar presente, porque, bueno, está reservada. Por su delicado estado de salud, pero todo el mundo, obviamente, le manda saludos. Todo el mundo le dedica palabras hermosas. Acá estamos, en la localidad de Truria, en este vivo, para que todo el mundo pueda ver. Córdoba siempre solidario en este tipo de eventos. Malina, con tan solo cuatro años, necesita de todos nosotros su tratamiento, muy largo y costoso. Esperemos que todo salga bien. Recién estuvimos robándole unas palabras a su mamá, que nos contó un poquito acerca de cómo es Malina en su vida cotidiana. Cómo es el tratamiento de Malina. Y acá estamos, Radio Voz. Todo lo tenés por la 1035. Radio Voz, dijo, presente en esta cruzada solidaria. Todos juntos por Male. 20 vecinos y cabrerenses también, unidos. La solidaridad nos une. Gente solidaria, que dijo presente.